Muy bien, cuando llegó a tus manos y lo empezaste a trabajar, ¿cuál sentiste que era el mayor reto en él? El mayor reto en él era relajarlo. Como he dicho, es un callo con muchas ganas, con mucha ímpetu, pero esas ganas y ese ímpetu eran excesivos en esos momentos. Al final la doma clásica es muy difícil de ejecutarla porque tienes que intentar sacar la máxima precisión y la máxima actividad con la máxima relajación. Entonces es un poco dos líneas que chocan, ¿no? Porque claro, si tú no tienes actividad es fácil conseguir la relajación, pero cuando quieres tener mucha actividad genera mucha adrenalina, genera mucha presión y esa presión genera tensión. Y claro, entonces si es tenso nos gusta y ahí es la dificultad. Claro, cuando encuentras a un caballo que lo que quiere hacer es demasiado y el ímpetu que tiene es demasiado, el controlar ese ímpetu al principio era bastante complicado, la verdad. Ahora platícanos cómo le hiciste para lograr relajar al caballo. Bueno, al final es practicar las cosas, hacerlas de un modo que le pongas la presión justa, que él vaya cogiendo confianza, que él te vaya dejando hacer. Al final se trata de esforzar lo justo. O sea, cuando ya dices, bueno, pues esto es bueno, lo voy a querer hacer muy bueno o necesito poner más presión o necesito... Creo que tienes que tener una vara de medir y saber hasta dónde un día puedes poner más, otro día un poco menos y sobre todo ir poniendo cada vez más, que es el punto que hablábamos antes un poco de la paciencia, ir poniendo un poquito más conforme el caballo lo vaya tolerando. Al ritmo, la cronología la dicta él. Exacto. No la prisa del humano, ni del propietario, ni de la federación. Al final, tú ves que a veces quieres poner cosas, pero que no va en ese momento con el caballo. Entonces, lo único que hace es generar más tensión. Sin embargo, tú dices, bueno, pues aquí ahora mismo, ¿qué puedo conseguir? ¿Un seis y medio? Vale, pero es que como yo quiera pasar del seis y medio, voy a conseguir un cuatro o un cinco porque los desbordo. Sin embargo, sé que poco a poco me va entregando otro tipo de momento, otro tal, que puedo montarlo más, que puedo exigirle más y a lo mejor acabas teniendo ahí un siete o un siete y medio, o bueno, te quedan tus seis y medio. Pero yo creo que era mucho hacerle entender que montarlo y las domas no era solo presión. Luego va un poco con él también. Él tiene ese carácter de querer dártelo todo. Entonces, había que hacer un poco también, que sé dármelo todo, sí, pero como yo quiera y cuando yo quiera, porque si no era un poco desbordado. Gracias por platicar, que es estrategia pura. Tú como jinete estás encontrando cómo hacerlo. Gracias. Sea como sea, ama más a tu caballo. Gracias.